Contus valora el cierre provisional por parte de la Audiencia Nacional del caso Caja Navarra. No, no nos retiramos. Lo que hacemos es un cambio de carril. Nosotros lo que estamos viendo es que todo el proceso judicial en Madrid creemos que nunca debiera haber llegado allí, que es aquí donde se tendría que haber hecho. Entonces lo que pensamos es que respetando las decisiones judiciales y aunque quedan muchísimas lagunas importantísimas y millonarias por descubrir creemos que el nuevo carril que tiene que ocuparse de este tema es el nuevo gobierno y las herramientas públicas con este cambio que ha habido para que sin peajes y sin ningún tipo de cortapisas investiguen de verdad qué es lo que ocurrió en Caja de Horos de Navarra. Y nosotros lo que hacemos es poner nuestra experiencia y lo poco que sabemos a disposición de este nuevo gobierno y que la Comisión de Investigación del Parlamento se haga de una forma seria y se den explicaciones. Aquí lo que está claro es que había una caja que fue muy solvente, de las más solventes del Estado, una caja con un fin social, de obra social y que de repente se convirtió, parecía que se iban a comer el mundo abriendo oficinas en Washington y comprando bancos en Hungría y de repente nos hemos encontrado con que no tenemos caja. Alguien tendrá que dar explicaciones de por qué de un valor de mil y pico millones se pasó a cobrar doscientos y pico y eso que no se sabe toda la verdad y según la due diligence que hizo Caixa, aquí el agujero que había era de varios miles de millones en negativo. Hombre, pues vamos a seguir dando guerra, estamos investigando muchas cosas, lo que pasa es que, bueno, pues el problema que hay es que tenemos los medios que tenemos, nosotros vamos a seguir trabajando como siempre, pero nuestra esperanza es que el nuevo gobierno cree las herramientas públicas necesarias para ver qué es lo que ha pasado hasta ahora y pedir responsabilidades en su caso y también para que pongan los medios para que no vuelvan a ocurrir este tipo de escándalos que hemos vivido hasta ahora. ¡Gracias!